Ok, adelante Joaquín Robledinares, nuestro historiador de cabecera. Joaquín, ¿cómo estamos? Aquí, muy bien, escuchándolos. Muy interesante todo. No lo escucho yo, Joaquín, no sé si se escucha ahí. ¿Me escuchas? ¿Sí me escuchan? Ahí, ¿me pueden decir ahí en producción, Luis Carlos? Yo estoy escuchando. ¿Qué pasa con la voz de Joaquín? Yo te escucho, yo te lanzo a escuchar. Ah, bueno, perfecto. Adelante, a ver si te escuchamos. Es que nadie nos dice nada, en producción no nos están diciendo nada, no sabemos qué está pasando. Adelante, adelante Joaquín. Mira, ahorita estábamos viendo al presidente, pues, decir que se encuentra, que ya no puede más, ¿no? Y se empezó a interpretar como que es un presidente cansado y que en un momento dado puede dejar la presidencia. Ya me escucha, ¿no? Ya, muy bien, ya, muy bien, claro. En relación a este video que anda circulando y esta acción del presidente de decir que está cansado, que ya no puede más, que se retira. Ahí, cuando la hace, pues, de guía de turistas en el Palacio Nacional. Entonces, me puse a platicar ahí, a buscar en presidentes que han renunciado. Y, pues, el primero que renunció ahora en el siglo XX, pues, fue Porfirio Díaz. Así es. En mayo de 1911, después de que el país se le había salido de las manos, había venido una rebelión y una revolución que lo tomó prácticamente por sorpresa. Entonces, renuncia. Después, curiosamente y paradójicamente y trágicamente para el país, el otro que renuncia, precisamente el que lo sustituye Francisco I. Madero, en una situación muy, muy complicada, muy embarazosa, con riesgo de su vida, el que era su secretario de Relaciones, Pedro Lascurain, va con él y además le asegura que le van a perdonar la vida y prácticamente lo convence de renunciar a él y a su vicepresidente, que es una figura que desapareció y que, curiosamente, no sé si ustedes han leído, que empieza a discutirse si podrá ser factible la figura del vicepresidente. Bueno, renuncia a Madero con la promesa de que le respetarán la vida y resulta que no, lo asesinan. Después, ya pasada la revolución y en la parte esta del maximato, al asesinato de Obregón como presidente electo en 1928, viene este personaje que estamos viendo ahorita. A ver si podemos regresar a Pascual Ortiz Rubio, por favor. Ahí está, ahí está. No, este es Portes Gil. Este Emilio Portes Gil cumple, es un periodo interino donde, como Obregón lo asesinan y era presidente electo, entonces sube a la presidencia Emilio Portes Gil, tamaulipeco, cumple un pequeño espacio, viene en las elecciones y Pascual Ortiz Rubio llega a la presidencia de la república. Pascual Ortiz Rubio, ingeniero michoacano, con un personaje también muy ligado a la revolución, a los honorenses, no cumple las expectativas de calles, tienen conflicto. Hay muchos dichos, este, este es Pascual Ortiz Rubio. El nopalito. De hecho, ustedes habrán oído muchas veces un dicho de la época, cuando él era presidente, él vivía en una colonia y enfrente vivía Plutarco Elías Calles, y entonces la gente de la Ciudad de México, al pasar decía, aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente. Entonces, la gente lo castigó con eso, y algo tampoco que se sabe, es que en una ocasión, siendo presidente, al salir por la puerta de Palacio Nacional, sufrió un atentado y le dieron un balazo en la boca. Entonces, este personaje, pues así, muy castigado por la fuerza de calles y la figura, lo hace renunciar, renuncia, y es cuando sube nuestro paisano Abelardo L. Rodríguez. Prácticamente, con Pascual Ortiz Rubio se cierra la pinza de los presidentes que habían renunciado, pero quedan otros presidentes que tuvieron una gestión un poco complicada por la salud. El que estuvo a punto de renunciar y no renunció fue Adolfo López Mateo. Así es, así es. Un personaje que tuvo también una presidencia muy, muy interesante, pero además, él era un paciente con un problema neurológico muy serio, tenía una neurisma que a fin de cuentas lo mata y lo deja primero inválido, pero los últimos dos años de la presidencia prácticamente se la vivió enclaustrado, no podía ver la luz, le desataba un dolor de cabeza súper intenso. Por eso lo ven ustedes en las fotos con lento a sus coros. Una migraña muy intensa, ¿no?, que aparecía diario y a todas horas. Y Díaz Ordaz tomó el control. Díaz Ordaz tomó el control y se gana la presidencia porque además lo hace de una forma discreta y cuidando la imagen y la figura del presidente de una forma así muy celosa. Con López Mateos. Con López Mateos y además, tiempo después, al salir de la presidencia, prácticamente cae en cama y a los años muere, ¿no? Otro personaje también que estuvo... Que también se habló mucho de López Mateos por su estilo de vida, ¿no?, también. Sí, sí. Era vaquetónzón. No, pero además, muy fumador, muy fumador, ¿no? Y le gustaba, tenía, le gustaban los carros, los carros ahí, principalmente carros así sin capota. Le gustaba los fines de semana salir uno de sus carros ahí a pasear por diferentes ciudades, por diferentes calles de la Ciudad de México, cuando se podía, claro. No, y le gustaba todo. Dicen que tenía un Ferrari, ¿verdad? Que tenía un Ferrari y salía por las calles. Convertible, convertible. Ajá. Sí, sí, es lo que dicen. Y además era un hombre con una oratoria excepcional, excepcional. Un hombre que electrizaba a las multitudes sus concentraciones en el Zócalo. Yo creo que son las últimas que realmente fueron de abuenas, ¿eh? Pero, 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 y ya sabes quién que, no, 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 también, también. Hay que reconocer, ¿eh? Han sido de abuenas algunas. Pero, algunas, algunas. Después de López Mateos, ya no ha habido presidente. No, el que estuvo, el que estuvo también un poquito antes, Ruiz Cortines, por su edad. Tuvo, pero, Ruiz Cortines incluso lo operaron en secreto. Sí. También lo operaron en secreto para que no se supiera. Y de qué era, ¿cuál fue el problema de Ruiz Cortines? Él tenía un problema gastrointestinal y además, también algo serio, era un hombre de mucha edad para la época. Para la, no, 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 pierde, no pierde ni la piedra. Para la época, no, ahorita. Pierde con las pedradas. Así es. Y entonces. Sí, porque ahora todo es diferente. Fíjense que lo operaron en secreto y en México y con doctores mexicanos y todo, y no, el señor aguantó y salió girito. Veracruzano, Víctor. Sí, sí, sí. Oye, y pero luego Echeverría, pues era salud de fierro, de, de, era un, era un tronco Echeverría, ¿no? No, Echeverría era un personaje, mira, les voy a platicar una anécdota, para la gente que joven no sabe que Echeverría se levantaba desde las seis de la mañana y eran las dos de la mañana y todavía estaba en activo, ¿no? Echeverría, don Gonzalo N. Santos, en sus memorias, narra que lo cita una vez en Palacio Nacional a la una de la mañana y don Gonzalo N. Santos, viejo revolucionario que habían dado en la revolución al salir y al subirse al carro, pues lo esperaba su hijo, le dijo, oye papá, ¿cómo te fue? Bien, le dijo, pero este amigo está loco, pues si, Venustiano Carranza dormía siesta. O sea, era, era impresionante este Luis Echeverría, no paraba, además, yo creo que a diferencia de, de, de Díaz Ordaz, que era un hombre que no salía, no hacía giras, inventó la presidencia itinerante, ¿verdad? No, es cierto. No, 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 yo me acuerdo. Es cierto, es cierto. Oye, andaba por todas partes. Pues y ahorita ya además llegamos con, con otro presidente que ha tenido problemas de salud de sesenta y ocho años, que pues ya mayor, ya dice, ya está aquí mi ciclo. Y con problemas cardíacos, ¿eh? Además, además. Con problemas cardíacos, con un infarto, con un infarto, sí, ojalá y termine bien, yo creo que ese es, además es lo que deseamos todos, que termine bien, que tenga mucha salud, que tenga mucho ánimo. Ser presidente de cualquier país no es, no es, no es. Es que si se enferma, otros toman el poder, pues si no sabemos qué van a hacer, ese es el problema. Sí, y luego, además, fíjate que una enfermedad, pues mina el ánimo de las personas. Sí, bueno. Entonces, esperemos que no sea el caso, ¿verdad? Ahí está la historia de nuestros presidentes, ojalá, pues, para recordar que la salud está presente en la historia. Oye, un detallito nada más final, aprovechando que está sucediendo lo de Ucrania. Bueno, ahorita los estaba escuchando, y hay una guerra en la cual los rusos, en aquella época soviéticos, tuvieron muchos problemas para ganarla con un país muy, muy pequeño, y que además es la guerra desconocida. En 1942, la Unión Soviética, Rusia, Stalin en la época, invadió Finlandia. Así es. Y no pudo, al final, fue una guerra que le costó muchísimo a los rusos, perdieron una cantidad enorme de hombres, la proporción era un finlandés muerto como por 40, eran, son tiradores excepcionales los finlandeses. Y ahí en YouTube hay unos documentales, y hay un documental, creo que se llama La Guerra Desconocida, vale la pena verlo, y van a ver precisamente lo que estamos viendo ahorita. El gigante contra un pequeño que se encuentra un verdadero león al momento del combate. Ojalá pase igual. Ya lo hemos visto en muchos lados, en Vietnam, nada más por recordar uno más. Esa es otra. O contra un gigante, muy bien. Joaquín, muchas gracias. No, hombre, muchas gracias a ustedes. Gracias y buen fin, Joaquín. Igualmente, y buen fin de semana.